Mira este mapa, los países en verde oscuro ya no tienen pena de muerte, los verde claro solo para casos excepcionales los marrones la tienen pero hace mucho que no la usan y los rojos tienen la cuenta premium de cargarse la peña de la cárcel Y atento porque estos son los métodos más usados en la pena de muerte, a ver cuál preferirías tú que dicesen a ti Comenzamos con la decapitación, que un pavo va y con un hacha o una espada te hace la cabeza wireless Lo del ahorcamiento también es bastante fácil porque te ponen una cuerda atada al cuello y luego prueban que tal se te da aguantar la respiración Aunque lo normal es que al soportar todo el peso de tu cuerpo con la cueza esta, se te rompa el cuello Como curiosidad decirte que en Japón usa mucho este método, avisándote que ha llegado tu momento tan solo una hora antes Y para que los funcionarios no se vayan rayados a casa con la conciencia de haber matado a alguien En la habitación de al lado hay tres botones y solamente uno de ellos funciona, pero nadie sabe cuál es Así que tres personas se ponen delante, presionan los botones a la vez y sale la escotilla que hace que se ahorque el preso Y luego, pues venga, a tomar unos mochis Ahora nos vamos a la electrocución, ¿vale? Que te sientan en una silla hecha con unos pales que encontraron al lado de un contenedor Porque los sobreros que están haciendo la reforma de tu vecino, pues les dio pereza llevárselos Luego te atan y te ponen una especie de lámpara de Pixar o de diadema en la cabeza Algunas veces también te tapan los ojos, ¿eh? Por si se te derriten, para que la gente pues no lo vea porque da un poquito de cosica Y dale, 2000 voltios que van a recorrer tu cuerpo y que te van a dejar los órganos internos cual flabra así papillita Ahora llegamos a la lapidación, en donde te meten casi todo el cuerpo bajo tierra Y después la gente practica su puntería, ¿eh? Tirándote piedras a la cabeza Ojo, que si quieres algo menos bestia existe el fusilamiento Que tan solo tienes que esperar delante de un muro y un grupo de soldados te disparan a quemar ropa ¿Vale? Este método es uno de los más usados, sobre todo en China Y por último tendríamos la inyección letal, la cual es legal en China, Vietnam y Estados Unidos Aquí el mecanismo no tiene mucha historia, ¿vale? Te tumban en una camillasilla o así y después te hackean el software de la skin Y es que dentro de la jeringa con la que te van a pinchar han metido tres sustancias Una para sedarte, otra para paralizar tus músculos y que no puedas respirar Y por último la que induce a que tu corazón deje de funcionar, ¿vale? Es muy similar a la que se usa para la eutanasia Este método lo empezaron a usar en 1977 porque se supone que era una opción poco dolorosa y rápida Pero hay un problema porque algunos estados de Estados Unidos han tenido movidas para pillar las dosis oportunas del cóctel ese que te van a meter Y la cola que se les estaba formando delante de la caja de condenados a muerte se estaba haciendo interminable Así que algunos se han cansado de esperar y han creado un nuevo sistema que hoy va a ser usado por primera vez El del nitrógeno, es decir, te ponen una máscara y no te quedan más narices que respirarlo Porque no te va a echar oxígeno, solamente es nitrógeno Y aquí hay mogollón de controversia, ¿eh? Porque hay muchos expertos que están diciendo que este método podría ser doloroso y no saben muy bien qué va a pasar porque nunca se ha usado Bueno, pues el reo elegido es Kenneth Smith que fue condenado en 1988 por haber hecho de sicario y cargarse a una mujer para que así el marido pudiese cobrar la indemnización Así que después de 36 añitos de nada esperando le van a tirar para el lobby por asfixia Que por cierto, a él ya le intentaron desconectar hace dos años con una inyección letal Pero los médicos no pudieron encontrarle una vena decente y le dieron un poquito de bonus de tiempo hasta hoy